Revisamos las cifras actualizadas del Ministerio de Salud con respecto al COVID-19 en Bolivia. Los casos confirmados, Bolivia supera los 80.000 y estamos con exactamente 80.153. Los recuperados, 24.156 y los decesos, 3.153. ¿Qué sucede en Santa Cruz? 334.972 casos confirmados, decesos, 1.153 y casos recuperados, 17.650. La Paz, 16.823 casos confirmados, los decesos, 312 y los recuperados, 1.135. Cochabamba, 9.626 casos confirmados, de coronavirus, decesos, 698 y casos recuperados, 2.745. Los decesos, 295 y las personas que se han recuperado, 511. Tarija, 4.275 casos, decesos, 93, casos recuperados, 579. Oruro, casos confirmados, 3.693, los decesos, 223 y los recuperados, 586. Chukisaca, 2.141 casos confirmados, decesos, 171 y casos recuperados, 468. Revisamos Potosí con 1.576 casos confirmados, los decesos, 84 y las personas que se han recuperado, son 278. Son 278. Bando, 1.428 casos confirmados, de coronavirus, decesos, 124 y casos recuperados, 204.